Muy bien. Entonces, la semana anterior estuvimos trabajando funciones de búsqueda y referencia con el Buscar B cuando tenemos datos repetidos. Vamos a trabajar o vamos a continuar en la guía con el otro elemento que hace parte o las otras funciones que hacen parte del grupo de búsqueda y referencia, que es la función coincidir e índice. Entonces, vamos a abrir el archivo 6, funciones coincidir e índice. Vamos a ir acá a la plataforma. Vamos a ir a buscar el archivo 6. Funciones coincidir e índice. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos esta base de datos, siempre es extensa pues con respecto a la información que tiene, 872 registros. Y vamos a mirar en qué momento la función índice coincidir, que son dos funciones muy interesantes de bases de datos. Nos pueden servir, digámoslo así, en esos, pues, como automatizar, automatizar algunas veces ciertos procesos en búsqueda de información, dado que índice y coincidir se conectan de forma muy satisfactoria. Y, pues, digamos que el proceso ya en la búsqueda, en la, al traer los datos, ya no estoy sujeto o amarrado como nos sucede con buscar B. Buscar B tiene sus limitaciones y una de ellas es que cuando estoy buscando algo, ese valor siempre debe estar en la primera columna de la izquierda. Mientras que estas funciones es indiferente, es indiferente si está al principio, si está de cuarta, si está de quinta, donde esté es indiferente. Entonces, digamos que por eso es que estas dos funciones se vuelven llaves y se vuelven interesantes por ese tipo de elementos o situaciones que nos puede suceder. Entonces, este archivito tiene dos hojitas de cálculo, la base de datos y otra pestañita que se llama Info. ¿Cuál es la idea? La idea en esta hoja de cálculo Info es que cuando yo traiga la identificación del paciente, Humberto, bien pueda. Ok, buenos días. Está compartiendo pantalla. Ya la voy a compartir, claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, les estaba mostrando el archivo 6, función coincidir e índice. Tiene dos hojas, BD e Info. BD les decía pues que es una base de datos extensa, robusta. Y en Info lo que queremos es que con la identificación del paciente, o sea, con la identificación del paciente que está acá en la columna B, podamos devolver el nombre completo del médico que atendió, la especialidad, la descripción del medicamento que envió y la cantidad entregada. Eso es lo que vamos a hacer. A cada una nosotros podríamos pensar en un buscar B, no hay lío con eso. Pero el problema, aquí se están dando cuenta, es que en la base de datos, el valor buscado que es la cédula del paciente, pues no se encuentra en la primera columna de la izquierda. Mírenla dónde está. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso va a hacer que buscar B no me funcione. ¿Qué nos tocaría hacer ahí? Creo que en algún momento los que vienen del curso de intermedio, pues lo vimos. Sería coger esta columna, moverla para la primera y este moverlo a otro lugar. Pero eso, ¿qué sucede? ¿O qué nos podría llegar a suceder en esos desplazamientos? Uno, que si esto es un software, o sea, esta información va para un software, se debe importar en un software para gestión, para control, llámese para lo que se llame, entonces me va a generar error. Porque el hecho de que yo cambie dos columnas en su posición, puede que ese software no me las acepte. ¿Y por qué no las acepta? Porque vienen configurados para que vengan en un orden específico. Entonces me va a empezar a generar error. Simplemente por el hecho de mover dos columnas. Un primer caso. Otro segundo caso, que yo de pronto en la parte de abajo, al final de la matriz, pues de pronto tenga datos o estadísticas, gráficos, tablas dinámicas, sobre la información, donde esté haciendo un análisis o información de esta matriz. Entonces, si usted tiene un gráfico acá y al correr esas columnas, eso va a afectar. Y además, si la tabla de datos que está saliendo del gráfico, pues depende totalmente de esas columnas. Entonces, en esta situación, pues, ¿qué se recomienda? O sea, no hacerlo. O sea, hacer esos desplazamientos no es recomendable. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a emplear esas dos funciones, pero obviamente haciendo unas conversiones acá importantes. La primera de ellas, vamos a convertir esto en este rango de datos en una herramienta de tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a insertar la tabla. Entonces, control Q, control T o insertar tabla. Ya saben que son tres posibles opciones. Ahí lo tenemos. Ya tenemos esta herramienta de tabla y la voy a llamar, yo que sé, medicamentos. Otro elemento importante para no estar devolviéndome, devolviéndome, aunque vamos a mirar cómo nos va. Como ya esto tiene un identificador, esto ya es una tabla. Recuerden que a través de las tablas yo puedo llamar sus columnas, su información. La información que hay en cada columna. Vamos a ver si eso es suficiente o si requerimos del administrador de nombres. Ahí es donde también sale un elemento interesante, pues, con respecto al administrador de nombres. Entonces, aquí, ¿qué vamos a devolver? Pues, vamos a devolver todas las cédulas del paciente. ¿Qué debería hacer yo? Pues, una validación de datos por lista, donde yo vaya a medicamentos. Vamos a ver cómo nos va con esto. A medicamentos, cargue el campo, identificación del paciente. Entonces, miren lo importante aquí. Cuando yo estoy en la validación de datos, cuando yo estoy en la validación de datos, acá no hay ayudante o asistente. Acá no lo hay. Mire que me toca a mí manualmente hacer todo el proceso. Si yo lo fuera a hacer desde acá, más fácil. Que yo llego cargo, él me va ayudando. Ah, yo necesito identificación del paciente, la columna y mire lo que tenemos ahí. Ahí tenemos todos esos valores. ¿De qué? De las cédulas. Pero como esto lo necesito en una lista, entonces, para yo apoyarme y no tener que construirlo desde ahí, voy a copiar este valor. Voy a, obviamente, deshacer este cambio porque quedaría horrible ahí. Y vamos a ver si validando, si validando, me va a generar esa lista así, como tan sencillo. Entonces, me paro acá en la celda, donde voy a cargar las cédulas. Datos. Validación de datos. Lista. Y ahí lo traje. Recuerden que cuando yo voy a llamar un campo, una columna de una tabla, siempre voy a oír corchetes. Siempre. Vamos a ver cómo nos queda ahí. Entonces, mire lo que nos genera. Nos genera un problema. Y es que, desde la validación de datos, él no es capaz de interpretar, a pesar de que estoy llamando la tabla, y a pesar de que estoy llamando la columna, que es donde me debe traer o devolver todas las cédulas, la validación de datos no me permite trabajarlo de esta manera. No me permite trabajarlo. Y debería, pues, como manejar. O sea, si yo estoy llamando esta columna, él debería llamarme estos datos. Pero, en este caso, ahí sí se requiere del administrador de nombres. Ahí sí es necesario el uso del administrador de nombres. Entonces, nos vamos a fórmulas, administrador de nombres. Y acá tenemos, pues, la tabla. Correcto. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a ver qué nombre tiene la tabla. Medicamentos. Así fue como lo llamamos toda esta matriz. Vamos a crear uno nuevo, que puede ser identificación paciente. Mírenlo ahí. Recuerden que en los nombres no pueden haber espacios. Entonces, por esas razones que él me coloca como el guión bajo. ¿En qué ámbito lo necesito? En el libro, porque esa lista la voy a trabajar en otra hoja. Si yo lo dejara para este, solamente este nombre me va a trabajar en esta hojita. Acá lo necesito para cualquier hoja que tenga. Y miren que automáticamente, como yo estoy parado o ubicado más bien en la columna de identificación, mire él cómo me hace la referencia. Él me coloca igual medicamentos, porque así se llama la tabla. Encabezados, porque estoy ubicado en el encabezado de identificación del paciente. Y me dice que la columna es identificación del paciente. Vamos a ver qué sucede ahí. Le voy a dar a aceptar y vamos a ver qué valores me cargó. Nada. Me cargó el título. Eso no me serviría para nada. Ahora, voy a eliminar nuevamente este. Voy a crear otro nuevo. Identificación del paciente. Ámbito libro. Y voy a cambiar la referencia. Voy a borrar todo esto. Y miren lo que voy a hacer. Miren cuando me estoy ubicando dentro del encabezado. Miren que aparece como una flechita negra. Una flechita negra, miren. Aquí casi en la parte de la línea donde nos muestra la columna. Le voy a dar un clic ahí. Y miren como ya me lo muestra. Medicamentos, identificación del paciente. Miren que eso fue lo primero que utilizamos. Lo primerito que utilizamos. Cuando creamos la validación de datos por lista, pero no me funcionó. Ahora vamos a ver con el administrador de nombres si esta forma sí me funciona. Voy a darle a aceptar. Miremos los valores. Ahora sí tengo valores. ¿Qué tengo? Las cédulas. Miren, miren, miren. Ya tengo valores. ¿Cómo se llamó el nombre? Ahí, identificación, guión bajo, paciente. Perfecto. Me voy para acá. Cierro. Me voy para acá. Me voy con la celda de identificación. Me voy para datos. Vengo acá, validación de datos. Lista. Igual. Identificación. Paciente. Le voy a dar a aceptar. Vamos a ver qué nos pasa. Ya tenemos todas las cédulas. Ahora. ¿Qué es lo mejor de tener integrado una herramienta de tabla y un administrador de nombres de los valores de esta columna? Póngale cuidado. Me voy a ir al final de la tabla. Y voy a crear un archivo nuevo, un registro nuevo. Hoy. Con mi cédula. Y voy a copiar cualquier información de ahí porque pues eso ya no, no la vamos a llenar para no perder tiempo. Me sirve ese dato. Voy a copiar cualquier dato por ahí. Ahí está. Ya quedó ese nuevo registro. Ustedes se dieron cuenta que lo acabo de ingresar. Vamos a ver acá qué pudo haber sucedido. De una no lo carga. Miren. Digamos que hicimos dos vueltas. Pero cuál es la ventaja? Que usted tiene automatizado la información. O sea que usted ya no tiene que venir aquí a validación de datos. Recuerden que eso no sucedía normalmente y venir y actualizar el rango porque apareció uno nuevo o porque aparecieron 10 registros nuevos o 20 o 30 y entonces usted tiene que venir a cambiar el origen. Ya no. Ya no. Primero, porque esto es una herramienta de tabla. Entonces ustedes saben que automáticamente por el hecho de ser un diseño de tabla o herramienta de tabla, pues ella va a estar sincronizando los datos, la información nueva. Que a su vez van a ser cargados en el administrador de nombres que creé acá. Pues aquí no me toca venir a hacer cambios. El que está cargando, está cargando esta información, lo que se vaya registrando en esta columna. Entonces, si se crearon 20 registros nuevos, usted no tiene que actualizar. Ya él automáticamente los va a cargar. Usted ya automatizó un proceso aquí. Entonces, se dieron cuenta que creó un nuevo registro. ¿Y qué pasó con ese registro? Me lo cargó de una. Me lo cargó. Pero yo ya no tengo, yo ya no tengo que estar actualizando nada. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Algo que pronto hayan visto así como, como extraño, raro y empuera. No, profesor, ahora bien. Perfecto. Entonces, miren lo interesante que se vuelven esas combinaciones de herramientas. El hecho de que yo haya convertido esto en una herramienta de tabla, no significa que por el hecho de que yo llame la tabla y llame la columna, él me vaya a generar una lista. No, yo debo aparte con el administrador de nombres crear los valores de esa columna y se dieron cuenta lo fácil que es. Y lo traje aquí en el administrador de, con la validación de datos a través del nombre que le di en el administrador de nombres. No puede ser el nombre que viene desde la tabla, porque si no, ya se dieron cuenta que no me va a funcionar. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Pues que tengo actualizado permanentemente. Yo no tengo que estar cambiando aquí absolutamente nada. Ahora, vamos a resolver lo que tiene que ver con el nombre completo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando yo seleccione cualquier cédula de cualquier paciente, pues automáticamente me devuelva esta información. Pero no con el buscar B, sino con índice y coincidir. Nombre completo del médico. Entonces, ¿qué necesito? Acá vamos a mirar a ver cómo nos va trabajando con esto. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Con la herramienta de tabla. Vamos a ver si aquí es necesario crear también desde el administrador de nombres el contenido o acá la herramienta de tabla si es autosuficiente para que me resuelva. Entonces, recordemos el funcionamiento de las dos funciones que estamos hablando. Coincidir. Coincidir e índice. Coincidir e índice. Miremos qué dice coincidir. Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. Devuelve la posición relativa. Cuando hablamos de posición relativa, lo que hace es que me da un valor ya sea en una fila o en una columna. De una posición de un elemento que yo estoy buscando. Coincidir. ¿Y para qué me sirve índice? Devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna en particular. En un rango especificado. ¿Qué hace índice? Me devuelve el elemento que se encuentra en una intersección que yo estoy buscando entre una fila y una columna. En paisa, ¿qué hace índice? Si yo le digo a él, vea, es la columna 3 y la fila 6, la intersección que se generó ahí es este valor. Entonces, índice lo que me va a devolver es este valor. En la columna 5, la fila 22, la intersección que se generó entre esta columna y esta fila, este valor es lo que me va a devolver índice. ¿Qué es lo que hace coincidir? Me busca la posición de este elemento. Ah, ¿en qué posición, en qué columna está el nombre completo de médico? Ah, están la 1, 2, 3, 4, 5. Venga, ¿y dónde está esta cédula? 24 millones 9, 39, 604. Ah, está en la fila 20 o 21 en este caso. Eso es lo que hace coincidir. Coincidir me devuelve una posición relativa. Como lo que nosotros estamos buscando es la identificación del paciente, él tiene que ir a buscar esta cédula. Entonces, él me tiene que decir, ah, esta cédula está en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Esta cédula que usted está tratando de buscar está en la fila 10. Y como lo que usted quiere devolver es el nombre completo del médico, entonces, ese nombre completo del médico está en la columna 1, 2, 3, 4 y 5. La intersección que se genere entre ese coincidir que me va a dar el valor relativo, en este caso de una cédula que estoy buscando y del dato puntual que estoy buscando con eso, que en este caso puede ser el nombre del médico, puede ser el código comercial, puede ser la especialidad, puede ser el medicamento, el índice lo que me va a devolver es este valor, o este, o este, cualquiera al que yo le diga. Entonces, ahí ya sabemos qué índice me va a devolver lo que tengo en la matriz. Y coincidir se va a encargar de respaldarme con la posición de las columnas o el valor de la posición relativa que va a generar una cédula de acá. No sé si eso sea claro o los tengo enredados ahí. Vamos bien. Entonces, vamos a traer, una vez yo busque cualquier cédula, vamos a devolver el nombre completo del médico. Entonces, vamos a tratar de hacerlo con la herramienta de tabla a través de esas dos funciones. Si no, nos veremos obligados a generar desde el administrador de nombres los nombres respectivos para que él nos haga las búsquedas. Vamos a ver. Entonces, ¿a quién llamo primero? Pues a la función índice. O mire, ¿y por qué hay índice? Porque es que índice es la que me va a devolver el nombre completo del médico. Luego la especialidad. Luego la descripción del medicamento. Y luego la cantidad entregada. Entonces, vamos a llamar a la tabla medicamentos. Perdón, a la función índice inicialmente. Recuerden que índice trabaja bajo dos opciones. Matricial y referencial. Para los que ya saben, yo siempre trabajo en la matricial. Creo que una vez trabajé la referencial. Pero, pues no tengo un caso específico en referencia a nosotros. La vamos a trabajar matricial. Porque lo que tenemos allá es una matriz. Una base de datos que contiene muchos elementos, los cuales ella me tiene que devolver ese valor. Entonces, ¿cuál es la matriz? Entonces, yo no me voy a devolver acá la base de datos. Yo sé que la base de datos, como es una herramienta tabla, se llama medicamentos. Se llama medicamentos. Ahí la tengo. Y necesito cargar todo lo de la matriz. Entonces, yo busco. Acá, mire, que me va a empezar a mostrar las columnas. Pero yo necesito que me cargue todo o los datos. Miremos a ver datos, a ver qué sucede. Datos. Todo es cuando incluye encabezados. Los datos es la información. Cerremos acá. Vamos a mirar. Esa sería mi matriz. Si yo me devolviera para acá. Vamos a hacer algo. Para que ustedes se den cuenta. Me voy a devolver para acá. Cancelé la función allá. Porque eso es lo que quiero que miremos. Para que empezemos a distinguir los elementos de la tabla. Voy a llamar la función de la tabla medicamentos y le voy a decir que me cargue los datos. Cierro el corchetes y mire lo que sucedió. Me seleccionó los datos. Esto es lo que yo necesito. Los datos. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho todo? Todo. Y selecciona toda la matriz. Con encabezados y todo. Mire. ¿Sí ven? Una de las diferencias. Y vamos aprendiendo de una vez cómo trabaja esto. Entonces nuevamente me devuelvo. Índice. Voy a llamar la tabla medicamentos. Y voy a llamar. Los datos. Cierro el corchete. Miren que esa es la ventaja de trabajar con ese tipo de herramientas. No me toca devolverme. Ir y seleccionar. Luego volver a cambiar el rango si se aumentó. Nada. Número de fila. Ojo. Damos el número de fila. Recuerden que la fila. Sería la identificación del paciente. Él va a ir a buscar. Esa cédula. En qué fila está. Entonces como yo no tengo esa posición. Antes es el que. A través de la función. Antes tiene que ir a decirme. Ah. La cédula tal. Está en la posición 20. O está en la 500. O por ejemplo en el caso mío. En la 800 y piola. Ah. Entonces necesito a quién. A coincidir. Porque coincidir. Se va a encargar. De ir a buscar esa posición. ¿Quién es el valor buscado? Ah. Pues esta cédula. Búsqueme lo que yo cargue ahí. Búsqueme esa cédula. ¿Dónde la debe buscar? ¿Dónde la debe buscar? La debe buscar. En la tabla medicamentos. En la columna. Búsqueme. Identificación del paciente. Se supone. Se supone que hasta ahí. Ya este coincidir. Me está devolviendo la posición de la. De la. De la. De la cédula. Tal cédula se encuentra en la fila 123. Ahora. ¿Qué me falta? Buscar la posición de la columna. Que también lo voy a hacer con un coincidir. Para que vaya y busque esta columnita. Y me diga. Ah. Ya. Entonces usted está buscando el nombre completo del médico. La columna 5 o 6. La que sea. Con la intersección en fila. La 227. Ah. El médico que atendió a ese paciente. 1050 323. Fue Felipe Cardona. Ah. Listo. Entonces. ¿Qué seguimos acá? El número de columna. Número de columna. No lo tengo. Tengo que volver a llamar a coincidir. ¿Cuál sería el valor buscado? Pues el valor buscado en este caso. Es el título. De la columna que yo estoy buscando. En este caso. Nombre completo del médico. Vaya y busques en esa columna. En esta. O en esta. El dato que se regenere en esa intersección. ¿En qué matriz? Ah. En la matriz que se llama medicamentos. Que es la tabla. Pero. Pero. En los encabezados no más. En los encabezados. No tiene que ir a buscar. En ninguna. En ningún dato. Él tiene que ir a relacionar. Este encabezado. Nombre completo del médico. En esa tabla que se llama medicamentos. La columna correspondiente. Que es nombre completo del médico. Cierro el corchete. Y el tipo de búsqueda debe ser cero. Cierro el paréntesis de coincidir. Y la función índice matricial. Ha finalizado sus argumentos. Entonces cierro el paréntesis. De la función. ¿Cómo la vieron? Dudas. Preguntas. Van preguntando por favor. Todavía no sabemos si eso nos va a dar. Vamos a ver qué va a suceder. Algunos ya pueden estar pensando. Venga. Yo creo que eso sí va a dar. No va a dar. Por esto y esto y eso. Vamos a mirar. Dice no disponible. O no. O NA. Dependiendo de la versión de Excel. Recuerden que esto se da. ¿Por qué razón? ¿Me puede decir alguien ahí? ¿Por qué razón se presenta este tipo de error? Eumir, buen día. Yo diría que por el momento. Porque no estamos buscando nada. Correcto. Muy bien. Porque no estamos buscando ninguna cédula. Busquemos entonces. La de Eumir que es la última. Nos debe decir que el nombre del. Doctor que lo atendió. No fue por doctor. No fue ninguna especialidad. Fue por una autorización. En medicina general. Entonces el nombre completo del médico. Debe aparecerme. Autorización. Vamos a ver. Voy a buscarla. 10.03547. Ahora busquemos otra. Una que tenga nombre de médico. Francisco Javier Osorio Valencia. Esta paciente. Tenemos funcional. Nuestro buscadorcito. Y no lo hicimos con buscar B. ¿Por qué no lo hicimos con buscar B? Primero. Porque como yo estoy buscando. Por la identificación del paciente. Ya sabemos. Que en la matriz. Pues esa sería la primer columna. Que debería estar. Y acá está de segunda. Entonces ya buscar B. No me va a servir para allá. Una. Dos. Porque con este tipo de función. Voy preciso. Ahí no tengo yo. Pérdida de absolutamente nada. Y acá es donde tienen. Y tienen que practicar mucho. El trabajo con herramienta de tabla. Miren lo chévere que voy. No me toca devolverme a esa hoja. Seleccionar. Ahora lo mejor de todo. Si aquí se genera otra vez. Otro nuevo paciente. El que ahí estaba yo. Vaco. Voy a generar uno nuevo. De hoy también. Con la cédula. 100. 100. 100. Coloquemos cualquier información. De por acá. Para no repetir. Ese son. Mi amparo. Da zapabón. 100. 100. Entonces yo me vengo para acá. Aquí yo no tengo que tocar nada. Acá yo no tengo que tocar nada. Porque la cédula ya me cargó. Mírenla ahí. No necesito siempre seleccionarla. La lista es porque pues me va a facilitar. Pero si a mí me la dictan. Yo simplemente con que la escriba. Que la valida. Si yo me equivoco en algo. Pues me va a decir que no hay nada. Cierto. Pero si yo la escribo bien. Pues no necesito siempre ir a buscarla. Para eso es el validador. Vamos a ver. Sonia Amparo. Da zapabón. Todo quedó conectado. Usted no tiene que venir aquí. Que a cambiar la matriz. Porque la matriz se le creció. O se le redujo. O nada. Usted tiene todo conectado. ¿Y por qué conectó? Porque utiliza herramientas automatizadas. Herramientas que le están permitiendo. Que usted tenga conectada su información. Sus matrices. Nos evitamos ese cuentico de estar cambiando el rango. De estar cambiando nada. Ya lo tienen ahí conectado. Hagamos la especialidad médico. Entonces, ¿qué llamo? La función índice. ¿Dónde está la matriz? En la tabla medicamentos. Y vamos a cargar ahí los datos. Los datos. Cierro el corchete. Nos vamos ahí para el número de fila. La fila. Recuerden que la que me da la fila. Es la cédula. Ah. Entonces voy a llamar a la función coincidir. Necesito que ella vaya y averigüe. En qué posición está esta fila. Porque recuerden que. Índice funciona con la intersección de la fila. Y la intersección de la columna. Ese dato que queda ahí. Conectado entre esa intersección de fila y columna. Es el que él me va a devolver. El valor buscado. Ah. Pues la cédula. La matriz. Ah. Pues están medicamentos. En la columna. Identificación del paciente. Y debe ser cero. Porque debe ser una coincidencia exacta. Cierro el paréntesis. Sigo con el número de columna. Imagínese. Si usted no se sabe. El número de la columna. Con buscar B. Tendría que devolverse acá. Ir y contar las columnas. Dónde está la especialidad médico. Para poderle dar el número. Acá no. A usted ya no le interesa. Si esa columna especialidad médico. Está en la 7. En la 15. En la 11. Porque coincidir. Le va a ayudar a hacer eso. Le llamo a coincidir. Y le digo que el valor buscado. En este caso es esta columna. Especialidad médico. ¿Dónde la debe buscar? A. En la tabla medicamentos. ¿En qué específicamente? En los encabezados. En los encabezados. ¿Y de qué tipo debe ser la búsqueda? Exacta. Cero. Cierro el paréntesis de coincidir. La función acaba de terminar. Cierro el paréntesis de índice. Le doy enter. Y ahí lo tenemos. Entonces de este usuario. Nos atendió la doctora Sonia Amparo Daza Pavón. Y la especialidad de esa doctora es ginecología. Ginecología. Volvamos a mirar el mío. Esa autorización. Medicina general. Y tenemos un buscador muy poderoso. Ahora. Sí que deben tener en cuenta. Estos encabezados que están acá. Deben ser completamente iguales. A los de acá. Miren lo que pasaría. Vamos a ver. Voy a colocarle tilde aquí. No. No dañemos este. Voy acá. A nombre completo del médico. Por ejemplo. Yo colocara médico no más. Si yo me vengo para el buscador. Mire lo que va a decir. ¿Por qué? Porque recuerden que en este coincidir. Yo le dije que me buscara este valor. ¿En dónde? En la tabla medicamentos. En los encabezados. Entonces él está tratando de buscar. Nombre completo médico. Y si él se viene para acá. Nunca va a encontrar esa columna. Nombre completo médico. Me mató. Entonces los encabezados ahí. Frente a la información que yo estoy buscando. Sí debe ser exactamente la misma. Para que lo tengan presente. Entonces aquí. O lo devuelvo como estaba. O yo vengo y le digo acá. Bueno. Ya no se llama nombre completo médico. Sino médico. Ahora sí. Porque ya hay relación entre ese dato que está buscando. Con respecto a. ¿A quién? A lo de la base de datos. Ahora usted me hubiera podido decir. Bueno. Mir. Y yo no podría arrastrar. Miremos a ver qué hay aquí de raro. Índice. Esto no va a cambiar. Si yo lo arrastro. Eso no va a cambiar de rango ni nante. No necesito referencia absoluta. El coincidir está buscando esta cédula. Este sí lo tengo que amarrar. Porque cuando arrastre hacia abajo. Se me va a cambiar a de 6. A de 7. Esta. Necesito una referencia. Mixta. De fila. Esto no se me va a cambiar. Esto tampoco. Este. No necesito amarrarlo. Porque como va hacia abajo. Necesito que se pase. Luego hace 7. Hace 8. Y hace 9. Vamos a mirar a ver si es verdad. Y solucioné. O sea que yo con la primer función que hice. Ya era simplemente arrastrar. Si yo lo hubiera hecho con buscar B. Me hubiera tocado ingresar a buscar B. Y en el indicador de columna. Ir y contar en qué posición estaba la especialidad de médico. La descripción del medicamento. Y la cantidad entregada. Para cambiar esos valores. Porque si no siempre me hubiera devuelto lo mismo. Me hubiera devuelto lo mismo. Ahí tenemos solucionado. Otro tipo de buscador. A partir de esas dos funciones. ¿Qué preguntas? ¿Qué dudas tienen? Profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, no sé si me retroceda con esta pregunta. Usted dice que esto es una tabla sistematizada. Usted al momento de crear la tablita en la que está trabajando para darnos el ejemplo. ¿Usted creó de un número en específico hasta el 1000 o eso lo creó automáticamente? Acá en esta partida dice que va a estar ese registro o qué. Ajá, sí, porque ejemplo, como usted decía, ingresamos un paciente nuevo, un médico nuevo, para que ya no salga automáticamente y sin tener que tener que anexarlo, ¿usted aplica esa función a toda la hoja de Excel? ¿O cómo es? El hecho de que lo convierta en tabla, digamos, se oye feo, pero digamos que estoy amarrando toda la información. Amarre todo, 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 todo. Los datos que se creen de aquí a partir van a quedar amarrados a esta herramienta de tabla. Lo que va a permitir que automáticamente toda esta información esté conectada y esté actualizada. sin que yo tenga que venir aquí a cambiar rangos, porque si yo lo hubiera hecho manual, pues yo hubiera, un ejemplo, yo hubiera seleccionado hasta acá. Pero si entraron cinco pacientes o diez nuevos, entonces me hubiera tocado venir a cambiar el rango que estaba hasta acá, volverlo a seleccionar hasta acá. No, yo ya tengo conectado eso. ¿Y quién me ayudó a conectar eso? La herramienta de tabla. Por eso miren la importancia de una herramienta de tabla. No sé si contesté a eso que me estás preguntando. Sí, profe. Gracias. Si yo lo hubiera hecho como rango, voy a dejar este momentico abierto, que me parece buena la pregunta de Yenica. Les voy a mostrar acá un momentico. Vamos a hacerlo más rápido. Obviamente. Voy a cambiarle el nombre porque si no, pues no me va a dejar abrirlo. Voy a abrirlo nuevamente. Mire, Jennifer, acá está como rango. Entonces, vengo acá. Y si quiero el rango de las filas, perdón, de las cédulas, pues yo iría datos, lista. Y en origen, pues me toca devolverme acá, ir a buscar allá y seleccionar todo esto. Hasta aquí no hay nada grave. Fácil también. Listo. Pero mire que me tocó devolverme. Ya tengo cargadas las cédulas. Ahora, hagamos de cuenta que voy a buscar. Entonces, póngale cuidado. Igual, índice. La matriz. Me tengo que ir para acá. Y seleccionar toda la matriz. Número de fila. Entonces, voy a llamar el coincidir. Mire que ya me toca construir la función ahí, porque si no, ves, eso me va a empezar a generar error. Y acá, el valor buscado, en ese coincidir, es esta cédula. Y me está colocando ahí el nombre de la tabla. ¿Dónde la debe buscar? Entonces, me tengo que devolver. Entonces, yo me vengo para acá otra vez. Y él tiene que venir a buscarlas acá en las cédulas. Y le selecciono las cédulas. Cero, porque necesito que sea exacta. Ahora, me voy al número de columna. Entonces, necesito traer la función coincidir. Mire que ahí la estoy construyendo para no estar devolviéndome. El valor buscado, ese sí sale de acá. Entonces, venga acá. Búsquelo ahí. ¿Y en qué matriz? Me devuelvo. Y estos van a ser los encabezados. Búsquelos en estos encabezados. Y cero, porque coincidencia exacta. Listo. Vamos a mirarla ahora sí. Miren la matriz. Igualita. Lo que pasa es que ya no trae nombres de tabla ni nada, porque eso no lo creé. Trae el nombre de la hoja de cálculo, porque recuerden que la base de datos, la matriz, estaba en BD. Y dice que los datos van desde A2 hasta L873. Traje la función coincidir y le dije que este era el valor buscado. De una vez lo voy a amarrar. Y que la base de datos, pues, otra vez tenía que ir a esta base de datos. Acá me equivoqué porque esto empezaba desde la columna A. Luego necesitaba la columna. O sea, ¿qué? Que fuera y buscara en qué columna está el nombre completo del médico. Entonces, el valor buscado es este dato. Y la matriz me quedó mala. Entonces, voy a copiar esta misma. Ah, son los encabezados. Claro, están bien. Todos los encabezados desde A1 hasta L1. ¿Listo? Vamos a ver. Busquemos una cédula. La primerita para que no nos compliquemos la vida. Y no me dio. Vamos a ver qué tengo malo. Valor buscado. La matriz. Aquí tengo malo esto. Esto va hasta A873 porque tiene que buscar solamente las cédulas. Ahí está buscando la fila. Miren cómo me empiezo a enredar. Miren. Y todavía no me da. Miremos por qué no. Entonces, la base de datos. Bien, la matriz. Traje a coincidir para que me busque la fila. Que en este caso, le voy a quitar el nombre de la hoja de cálculo que no la necesito. Acá también. No es por eso que me haya dado mal, sino para que no se enrede. Este sería el valor que estoy buscando. ¿El dónde debe ir a buscarlo? En la hoja de cálculo B de A, pero no es A. Creo que acá está mi equivocación. La base de datos. Miren este complique. La base de datos es B. Son las cédulas. Ahora sí. Miren. Ese era mi error. La matriz de las cédulas. Él está buscando esta cédula. ¿En dónde? ¿Dónde están digitadas las cédulas? Listo. Luego, ¿qué hice? Volví a traer a coincidir para que ya me buscara los encuentros. Encabezados. ¿En dónde? En la base de datos. En la otra hoja de cálculo. Solamente en los títulos. Por eso aparece de A1 a L1. ¿Y con qué tipo de búsqueda? Cero, porque debe ser una coincidencia exacta. Listo. Perfecto hasta ahí. Mire que ahí uno podría decir que es nada normal. Arrastremos hacia abajo a ver si nos funciona. ¿Por qué? Porque aquí sí nos vemos obligados a amarrar las matrices. Porque mire lo que pasó acá. Ya se desplazó. Ya se desplazó. Ya se desplazó. Los encabezados, mire, que ya se desplazaron. Entonces, aquí me hubiera visto obligado a amarrar esta matriz. Acá con la fila. Esta, también fila. Para que no se desplazaran las filas. Y este, obviamente, fila también. Voy a volver a arrastrar. La solucioné. Ahora viene alguien nuevo. La que hicimos con la tabla. 10, 0, 30, 5, 47. Y copiémosle cualquier dato de por acá. Para que no nos pongamos a complicarnos la vida. Y otro nuevo. Copiémosle los datos de por acá. Llegaron dos pacientes nuevos. Le doy para acá y voy a buscar esa cédula. 10, 0, 30, 5, 47. Ya no está. ¿Por qué? Porque como estoy trabajando con rango. Entonces, tengo que ir a la validación de datos. Y aumentar el rango. Mire. No me conectó. Mire que aquí me voy a dar cuenta. Que la matriz original fue la primera. Que seleccioné. Miren. Entonces, los dos registros. Que llegaron nuevos. No están conectados. No están conectados. Entonces, aquí me toca. Conectar nuevamente esto. Entonces, me tocaría. O acá manual. Colocar los que ya van a 8, 75. Listo. No hay problema. Esto se hace. Pero cada vez que haya un cambio. Me va a tocar venir a la función. Y también cambiar. ¿Qué? El rango. El rango. El de los encabezados. No, porque siguen en la primera fila. Pero los rangos de las matrices. Me toca venir a cambiarlos. Porque no están conectados. Porque no están conectados. Están trabajando con rangos. Y si yo no conecto, me va a pasar esto. Y este es uno de los problemas que más se generan cuando utilizan Excel. ¿Cuál? ¿Cuál? Que como no tienen conectado, ustedes tienen que estar ingresando a la función hacer cambios de la nueva matriz, del nuevo elemento. Eso que va a suceder, que en algún momento usted se puede equivocar. Pero si usted conecta desde el principio, como lo hicimos acá. Si esto ya le quedó funcional, créanme que pueden venir mil registros nuevos y eso va a estar 100% operativo. Y usted no tuvo que venir a hacer ningún cambio ahí. Desde la primera vez que funcione, ya todo le quedó conectado. De forma eficiente y correcta. No sé si ahí se sea más claro, Jennifer. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Todo bien? Listo. Entonces, ahí tenemos las funciones índice y coincidir. Dos funciones bastantemente interesantes y funcionales. Mucho más funcionales que buscar B. Sin desmeritar el trabajo de buscar B. Voy a cerrar acá el archivo. Voy a cerrar acá. Y vamos a continuar. Con el archivo 7, función indirecto, listas dependientes. Entonces voy a ir a la plataforma y voy a abrir función indirecto. O lo abro de acá de una vez. Está como pegado. Ah, ya lo abrió. Listo. 7 función indirecto. Ahí lo tenemos. ¿Qué es una lista dependiente? La lista dependiente es aquella que depende de un elemento. ¿Cómo así? O sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros llenamos formularios, normalmente en los formularios, si es nacional, pues nos dice departamento. Entonces, en el caso de PES, porque creo que todos están a Camperera, a excepción de algunos que son de otras ciudades. Pero en el caso de nosotros, departamento Rizaralda y automáticamente se nos generan los municipios relacionados a ese departamento seleccionado. Apía, Belén de Umbría, Aguática, etcétera, etcétera, Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal. Eso es una lista dependiente. O sea, que antes de que yo genere un resultado, ese resultado depende de. Sí, depende de alguien para poderlo traer. Entonces, para eso y para crear listas dependientes, utilizamos una función que se llama indirecto. Es una función que técnicamente es compleja. Pero la vamos a entender como en el modo sencillo para no llegar a complicarnos qué es lo que hace ella. Pues estructuralmente trabaja de dos maneras. De modo referencial y de modo, vamos a cargarla. De modo de referencia o de modo en A1. O sea, el método. Voy a colocar acá una referencia y se van a dar cuenta las formas. Mírenlo acá. Estilo F1, C1 o estilo de referencia, que es el que nosotros normalmente utilizamos. Este estilo F1, C1 hace referencia a que yo le doy coordenadas. Yo le digo a la fila 3, columna 3. Fila 2, columna 5. Este es el estilo. Este para mí es muy complejo trabajarla. A mí no me gusta. Yo no me enredo. Yo trabajo en el estilo normal. Celda B23. Celda A26. Celda A24. Ya. Entonces, por eso, vamos a verla en el modo sencillo. Ahora, tenemos esta lista o registro de compras. Tenemos acá, pues, como unos productos. Tenemos una categoría. Y acá, pues, como un producto específico. Si ustedes se dan cuenta, miren que hay una validación de datos, pero no está generando absolutamente nada. Me voy a ir para la hojita de seguida. Y miren la hojita de enseguida. Las categorías. Ya los valores de cada categoría. Miren esta categoría agregados. Miren los valores que hay. Miren la categoría estructura. Miren los valores que hay. Sanitaria. Mírenlos acá. Electricidad. Véalos acá. Entonces, ya nos dimos cuenta que si yo selecciono la categoría agregados, pues, solamente me debe mostrar estos valores. Que si yo selecciono electricidad, solamente me debe volver esto. La estoy volviendo dependiente. Entonces, cuando yo voy a crear listas dependientes, lo primero que debo tener en cuenta es esto. Tener en una hoja de cálculo, ojalá independiente, o que usted todo lo podría tener acá, los valores que hacen referencia a ese dato que va a depender del otro. Si estuviéramos hablando acá de departamentos y municipios, pues, yo aquí tendría Rizaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Tolima, un ejemplo. Y acá, Rizaralda, los municipios. Y acá, Rizaralda, los municipios. Caldas, los municipios. Equindío, los municipios. Tolima, los municipios. Antioquia, los municipios. Me tocaría hacer eso, porque es la única forma de conectar. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para crear las listas? Ya saben, tener los elementos que van a ir en las listas. Segundo, hacer uso fundamental del administrador de nombres. Entonces, mire que volvemos al cuento. La importancia de utilizar el administrador de nombres. Si yo me pusiera a hacer uno a uno esto, esto me va a quitar mucho tiempo, porque para esta categoría, entonces, mire lo que tendría que hacer. Administrador de nombres, nuevo, categorías. Categorías, venir, seleccionar, aceptar. Luego, tan, administrador de nombres, nuevo, agregados, team, uno a uno. Para eso tenemos esta herramienta, crear desde la selección. Entonces, yo selecciono este. Dejo presionado control, selecciono este. Control, selecciono este. Presionado control, selecciono este. Y presionado control, selecciono este. ¿Y qué le digo? Créeme desde la selección. Entonces, él muy juiciosamente le va a preguntar, bueno, usted va a crear uno, dos, tres, cuatro, cinco administradores de nombres. ¿Usted qué nombre va a utilizar para crear a ellos? Ah, yo voy a utilizar el título que hay en la fila superior. Créeme los administradores de nombres a partir de este título. O sea, que él me va a crear categorías, estos valores, agregados, estos valores, estructura, estos valores. ¿Y de qué va a depender él? Que él va a utilizar de cada elemento seleccionado el primero que hay en la fila superior. ¿Hay algún otro título o no? Aceptar. Y mira lo que pasó en el administrador de nombres. Ya me los creo toditos. Ahí está. Agregados, categorías, electricidad, estructura y sanitaria. ¿Ya? Ya tengo lo primero que necesito. Cierro. Y me voy para acá. Si ustedes observan aquí, pues la idea es yo poder generar un listado y que no tenga que escribir la categoría. Ah, yo tengo agregados, estructura, sanitaria o electricidad. Acá ya están digitados. Pero la idea es que si viene un nuevo registro, pues yo acá tenga la lista y no me toque escribirlo, porque puede que escriba alguno mal, me enrede. Entonces voy a validar todo esto. Vengo para datos. Validación de datos. Lista. ¿Y qué le digo? Igual. Categoría. ¿Por qué igual categoría? Porque recuerden que en el administrador de nombres, yo creo uno que se llamaba así. Vamos a ver. Y mira el errorcito que me salió. No se puede encontrar uno de los rangos especificados. ¿Qué creen o cuál consideran ustedes que es el error? El que esté ingreso nuevo. El que ingrese nuevo. No. Ahí no hay nada porque yo puedo seleccionar el rango que requiera y valido ese rango específico. Ya saben que esto me generó un error. Les voy a mostrar otra vez el administrador de nombres. listo. Voy a volver a crear acá la validación de datos de esas categorías. ¿Por qué? Es categorías y tiene tilde. Correcto. La tilde. La tilde. Cuando yo la creé desde el administrador de nombres. Muy bien. Muchas gracias. Mire cómo creó. Categorías. Categorías. El nombre debe llamarse exactamente igual como está desde el administrador de nombres. Lista igual. Categorías. No me va a dar por la tilde. Miren. Hay muy importante eso. Aceptar. Miremos a ver qué pasó. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Sí ven. Ya validé. Lo que hay en dónde. En esta lista. Y si usted es más. Mucho más. Sagaz. Que el mismo Excel. Yo esto lo hubiera convertido en herramienta de tabla. Primero. Y luego hubiera creado el administrador de nombres. Para que cuando cree una nueva categoría. Ojo. Usted no tenga que venir al administrador de nombres. Que se los mostré en el principio. Y tenga que volverle a modificar. ¿Qué? El rango. Ah, este ya no va hasta ahí. Ya viene otro más. Porque al estar conectado con una herramienta de tabla. Usted ya sabe que él automáticamente se actualiza. Pero digamos que usted tiene una ferretería pequeña. Y esto es solamente lo que usted maneja. Pero ojo. Nosotros siempre tenemos que prever. Es que es muy pequeñito. Y eso nunca. No diga nunca. Porque eso en algún momento puede cambiar. Entonces yo hubiera convertido primero esto en tablas. En tablitas. Y luego con el administrador de nombres. Listo. Y usted ya se va a ahorrar. Que en algún momento tenga que venir acá datos. Y tenga que modificar. El rango. Aunque como esto ya trae el nombre de. De. Del administrador de nombres. Usted puede. El único cambio es que tendría que. Acá apareció una. Plomería. Un ejemplo. Aunque sea sanitaria. Me suena más como también a plomería. Pero no sé de nada de eso. Digamos. Miren que si yo me vengo para acá. Plomería no aparece. Porque me toca aquí. Al administrador de nombres. Es venir aquí a categorías. Modificar. Y decirle que ya no va hasta el 11. Sino hasta el 12. Para que me tenga nuevamente ese rango. Ya. Listo. Ahí lo solucioné. Aquí ya se solucionó. Miren. Pero miren lo que le tocó hacer. Y la idea es que usted se evite hacer esos procesos. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esos procesos si usted. Los puede omitir. Conecte. 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 Y miren que no es difícil. Herramienta de tabla. Administrador de nombres. Y ellos ya quedaron conectaditos. O sea. Ya no tiene que venir a hacer nada. Ahora. ¿Qué necesitamos? Que nos aparezca el producto. Ah. Esto ya estaba validado. Me toca eliminárselos. Que les aparezca el producto. Según la categoría que aparezca. Entonces. ¿Cómo se hace eso? Vean. Se me olvidó. Ya voy a quitarlo para los de la noche. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace muy sencillo. Pónganle cuidado. Selecciono. Me voy a validación de datos. Me voy a validación de datos. Mire que ahí le va a salir eso. Porque obviamente yo ya lo tengo validado. Ahí lo eliminé. ¿Y qué hago? Le digo que voy a generar una lista. Ojo pues. El origen es el siguiente. Le digo. Igual. Llamo a la función indirecta. Tráigame. Ah. Venga. Hagamos. Antes de que termine esto. Como yo ya lo eliminé. Mire que. Voy a borrar esto. Miren que. Que así yo seleccione. Pues obviamente no se debería cargar nada. No se debería cargar nada. Miren. Entonces ¿qué hago? Selecciono. Me voy para datos. Le digo que voy a generar una lista. Y lo que hago es que le digo. Origen. Entonces llamo a la función indirecta. Cargo el paréntesis. Y le digo. Yo necesito. Que me traiga el valor indirecto. Sobre el que se haya seleccionado. Aquí. Tráigame el valor indirecto. De lo que yo haya seleccionado acá. Estoy obligando a Excel. A través de la función indirecto. Que si yo selecciono. Un dato acá. Que yo ya lo tengo. A través del administrador de nombres. Y que ese nombre está relacionado. Con unos valores específicos. Estoy obligando. A través de esa función. Que me traiga los valores. Que hacen referencia. A ese nombre. Y no que me traiga cualquiera. O todos. Y simplemente es eso. Vamos a ver qué va a suceder ahí. Estructura. Otras estructuras. Acero, cemento, malla, electrosoldada, separadores y perfil. Miremos a ver si eso es verdad. Otras estructuras. Acero, cemento, malla. Excelente. Agregados. Otros agregados. Transporte, agua, arena y piedra picada. Cambiémoslo acá. Agregados. Otros agregados. Transporte, agua, arena y piedra picada. Muy bien. Ahora. Plomería. No aparece nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna lista. Dependiente, indirecta. De ese valor que acabo de seleccionar. Que es plomería. Me tocaría crearlo. Pero mire que ya funcionó. Ya está funcionando. Ahora. Miremos este. Electricidad. Y no me está generando nada. Seleccionémoslo. No me está seleccionando nada. Voy a cambiar acá. A agregados. Y me voy a venir para acá. Otros agregados. Transporte, agua. Y ese no. Porque es electricidad. Miremos este de sanitaria. Otros agregados. Transporte, agua, arena. No porque es sanitaria. Validemos acá la lista. A ver qué pasó. ¿Qué ven ustedes de raro ahí? Miren a ver. Uy, qué pena que me hayan salido de allá. Ah. Pero yo cancelo. ¿Qué ven de rarito? Ay, Dios. Necesito que miren bien ahí. Para que se den cuenta. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Cuando yo traje la función indirectos, abrí el paréntesis y seleccioné y le dije, vea, yo necesito que me traiga el valor indirecto del que estoy seleccionando acá. ¿Qué notan de raro? Porque nos dimos cuenta que acá en sanitaria me seguía cargando lo de agregados. Acá en electricidad seguía cargándome lo de agregados. ¿Qué ven ustedes ahí que de pronto tenga que corregir? ¿Qué notan de raro? 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 Ni idea. Mucho cuidado. La referencia absoluta. Miren que cuando yo seleccioné este, porque si yo estoy acá, el valor indirecto es este de acá. Si yo estoy acá, el valor indirecto es de acá. Con esto estoy diciendo que el valor indirecto siempre va a ser este valor de acá. Entonces, claro, así yo haya seleccionado acá sanitaria, este indirecto está dependiendo de este valor que yo seleccione acá. Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? Quitarle la referencia absoluta al valor de la fila. Porque ya no sé que sea el valor indirecto de D7, sino también de D8, de D9. Entonces, mucho cuidado. Le voy a dar a aceptar. Y vamos a ver si es cierto. Sanitaria. Oh, diferente. Estructura. Correcto. Agregados. Electricidad. Y digamos que lo cambio. Plomería, pues no va a cargar nada. Hagamos uno de plomería. Le coloquemos pegante, cinta blanca y ya. Porque pues no sé mucho de plomería. Listo. Y ahí creémosle el administrador de nombres. Bueno, lo voy a hacer de una vez con la herramienta fácil. Tan, tan, listo. Miremos a ver qué pasó acá en plomería ya. De una. De una. En sanitaria. Perfecto. Pero si lo cambio. Es una lista dependiente. Eso es una lista dependiente. Y por acá hay otro ejemplo, miren. Acá están para que la cacharreen. Porque me gustaría que hicieran esta. Para que si se les genera error. Dentro de ocho días cuando iniciemos. Me hagan la pregunta. A ver. O si se la pillan. Nos digan. Mira que yo hice el ejercicio. Y me di cuenta que hay que tener en cuenta esto. Eso es lo que quiero. Eso sería una lista dependiente. ¿Cómo la vieron? ¿Ya la habían trabajado? ¿O no la habían trabajado? No, no. No, no, no. No la había trabajado. ¿Cómo la vio Humberto? Muy funcional. Muy funcional. Correcto. Es muy práctica. Porque ya les evita de pronto crear errores. Tener errores. Porque si yo tengo un valor. Y ese valor solamente me puede generar otro valor específico. Pues ya voy a evitar también. Eso por eso se llaman validación de datos con listas dependientes. Para que me dé esto. Tengo que haber seleccionado previamente un valor. Y solamente me va a devolver los valores que estén relacionados. A ese primer nivel. A ese segundo nivel. Etcétera, etcétera. Dudas, preguntas. ¿Cómo les fue hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Está muy aburrido esto o qué? ¿Está muy lento? ¿Pasamos avanzado? Así va bien, profe. Ah, bueno. Eso está bien. Listo. Eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho la madrugadita. Como siempre. Nos vemos dentro de ocho días. Y no se les olvide, por favor, marcar la asistencia. Se les está olvidando. Profe. ¿Dónde marco la asistencia? Recuerde. Me puede regalar el link. Recuerde que es ECA DUMATICA. Asistencia. Ahí se lo va a colocar en el chat. Y recuerde que creo que usted está en el grupo del 2388-931, que es el de este horario. Recuerde que los del martes es estos dos. 2388-931. Y 2389-086. Listo. Va a detener la grabación. Les deseo un feliz día.